Buenas noches, bienvenidos a Algo que contaron. Ser mujer, ser mamá, ser actriz, ser cantante, ser humorista, feminista, independiente y salir airosa, es un montón. Mi invitada de esta noche maneja un nivel de acidez que para mí realmente es poesía. Del under al mainstream, del mainstream al under. Pero conozcamos a la mujer detrás del artista que nos hace reír a carcajadas. Bienvenida Charo López a Lo que contaron. Hola. ¿Qué haces, bella? ¿Qué tal? Un gustazo, ¿todo bien? Igualmente. Sí, todo bien. Todo bien. ¿Te gusta que te hagan entrevistas o más o menos? Más o menos. Bueno, ya estoy ansiosa por hacerte la última pregunta de este programa. Que se la hago a todos, no te preocupes. Está bien. No la hagas. ¿Por qué elegiste esta foto, Charo? Ah, la foto esa me encanta. Es hermosa. Sí. Porque, bueno, la foto esa también para mí es medio como un cazador de emociones. Porque de vez en cuando la posteo y es como también... Da muchas vueltas. Y hace una limpieza de gente también. Hace una limpieza de gente, levanta mucha... Es controversial. Y a mí me gusta molestar un poco, ¿viste? Sí, porque bueno, está en blanco y negro, pero originalmente la vi en tus redes también. Es una foto con un pañuelo verde en la lucha por el aborto legal. Y lo que está atrás son las rejas del Congreso. Sí. Todavía no había salido la ley. O sea, yo estoy en una marcha y con mi hijita, re chiquitita, dándole la teta. O sea, no sé, para mí como todo eso es re simbólico y las agresiones que recibí después de postear la foto esa también fueron re simbólicas. Como que algunas personas me pasaron que estaban posteadas en grupos de Facebook de ProVidas y unos insultos increíbles. Increíbles. Ah, fuertísimo. Sí, sí. Por eso, yo elegí esa foto por eso, porque me parece que como que narra más allá de que soy yo, de lo autorreferencial. Pero es como, tuve una narrativa de la historia que para mí fue re interesante. Me hizo bien. Además creo que todas las mujeres que luchamos por la IBE, en lo público, en lo privado, y que tenemos hijos, es como que a mucha gente se le hace un quilombazo en la cabeza. Como si fuera una contradicción. Sí, sí. Eso es lindo. Es lindo que pase eso. Una persona me puso abajo, sáquensela, matenla y sáquensela. Ay, por favor. Me pone la piel de la china. Desde algo ProVida. Pero para mí fue interesante poder llegar a un punto donde hacer un chiste sobre eso. O sea, obvio que yo cuando recibo esas cosas me pongo triste o trato de hacer un nuevo enfoque. Y mi chiste después de eso, que hasta hace muy poco lo seguía haciendo en el teatro, era que ese comentario me abrió un abanico muy grande porque no dice qué a quién. Nada, y para mí como llegar a esos puntos de poder hacer humor con algo tan agresivo, tan fuerte y tan simbólico, es lindo, está bueno. Te salva la vida. Sí, sí, por eso la elegí. Te dio miedo cuando supiste que ibas a ser mamá. ¿Tenés a Elvira? ¿Cuánto tienes? Cinco años. ¿Y? Cinco. Cuando supiste, bueno, listo, casi acá, esto ya no es joda, esto está pasando, ¿no? Yo requería tener un gestar, o sea, pasar por la experiencia de la maternidad y todo era como... Sí, pero muchas veces aún siendo un hijo o hija buscado, cuando sabés que ya no es más una búsqueda, sino una realidad es como... Está la posibilidad. No, sí, es un montón. Sí, porque también se te cruza el deseo con concretarlo. Y también fue en un momento de pico de militancia extremo. También eso me pesó, como estar militando tanto para que salga la ley del aborto y a la vez llevar un embarazo buscado, deseado. Era como todo muy intenso. Era mucho. Era mucho. Y me dejé llevar, o sea, me dejé llevar, como un poco como con todo en la vida. Y nada, estoy re contenta de haberlo hecho. ¿Cómo es Elvira? Elvira es como, nada, es como muy excéntrica, muy divertida. A mí me gusta charlar con ella. Es muy creativa, está todo el tiempo haciendo cosas. Hace, 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 pinta, dibuja. No sé, es como re arty. Me divierte mucho estar con ella. ¿A quién habrá salido? No sé. Claro, y justamente hablando de esta militancia y de tu gran sentido del humor, imagino que también debes coexistir con mucho misógino en el humor, ¿no? Hay chistes que ya no se hacen, pero hay chistes que todavía se siguen haciendo. Solo por poner un ejemplo, yo veo muchos humoristas, o humoristas, que solamente satirizan mujeres al hacer sus obras, ¿no? Solamente componen papeles que ridiculizan solamente mujeres como si no hubiese en el género masculino algo por ridiculizar o algo que haga gracia, desde lo sano, desde todo lo que quieras. ¿Cómo coexistís con esto hoy, donde todavía estamos en una vista de una transición que se hace larga? Pésimo. Yo lo llevo re mal. Y sobre todo, estos últimos años yo estuve trabajando mucho con mujeres, donde se empezó a hacer como un lugar más cuidado, ¿no? De los chistes y donde vas bajando la guardia porque ya no esperás que venga un chiste misógino y el público también se empezó a depurar mucho y entonces siempre era como patear al arco, hacer chistes del aborto con personas que están a favor o chistes en contra de los misóginos. Era algo como muy, se volvió algo muy agradable y vicioso también, porque ya sabés que estás armando un chiste donde va a estar todo bien. Y después me empecé a correr de ese lugar tan cómodo y volví un poco a conectarme con otros, otra vez con varones, con comediantes, con humoristas comunes, digamos, con chabones blancos, heterosexuales de clase media. Que son demonios de la comedia, digámoslo. Entonces retomé eso como desde un lugar que a veces me deja rota. Como empecé a pensar que había que ocupar todos los lugares posibles, porque si no me quedaba siempre en eso de no hay espacio, siempre están los mismos, siempre están haciendo chistes los mismos en los mismos lugares. Y me empecé a correr un poco a lugares donde ya no estaba como tan cuidada en un espacio feminista consciente. Y sigo con eso, empecinada, en ocupar espacios y lugares y tratar de meterme en donde puedo, pero la verdad es que quedó rota. Se va mucho en eso, se va un montón en eso. Porque vos pones el cuerpo y realmente es una lucha. Pones el cuerpo, el nombre, el intelecto, la energía, el deseo, la creatividad. Se va un montón ahí, como para que venga un salame a decir una idiotez y ampararse en el derecho a decir lo que puedo, lo que quiero, esa línea tan delgada. Es una extraña libertad. Pero bueno, también estaba bueno hacerlo. Sin duda. Y sobre todo llega un momento que una tiene como, o sea, es como medio sexto sentido. Cuando bajó el feminismo y entendiste, ya no hay vuelta atrás. Entonces te das cuenta de todo lo que pasa. O sea, los ejercicios son cada vez más rápidos. Y a veces explicarle a otra persona que no la vio, donde hay una situación injusta, misógina o anti. Tener que explicar eso, che, pero no te das cuenta que esto le está pasando a esta persona porque es mujer, que jamás le pasaría a este. O a esta persona porque es gay, no le pasa al hetero. O sea, como tener que explicar eso, es agotador, es necesario también. Está bueno, pero la verdad es que yo quedo bastante rota después. Y por ejemplo, la... Tiene costo. Esta, que no sé ni cómo calificarlo, Charo. Pero tiro así, es fuerte. Esto que dijo Ricardo Arjona la semana pasada. Sí, patético. Para quienes tuvieron la suerte de no escucharlo, ahora les amargo el día. Que los hombres están hoy por hoy por debajo de las mascotas. Sí. Vos, cuando escuchás algo así, la cabeza se te vuelve una maraca, me imagino. Y bueno, justamente me hizo acordar mucho a lo que hablábamos recién. Su actitud física, la pose, la cadencia de la palabra y todo, era bastante como un stand-up a los que yo estoy acostumbrada a ver y a amargarme. Digo, como parece que escrito por un comediante. Y después, digo, qué pena que él, hablándole a tantas mujeres, no tenga la sensibilidad de entender que seguramente muchas mujeres de las que estaban ahí, en algún momento quizás tuvieron que llamar al 911. No tengas duda. No porque no les gustaba el varón, sino porque estaban amenazadas o personas que perdieron a familiares o millones de casos. O sea, entonces, uno dice, chistes que no se hacen más. Chistes que no se hacen más por ahí cuando te empezás a mover en un círculo como más cuidado, pero para que Arjona lo diga tan... En un estadio lleno de mujeres. Tan abierto, tan simple, como si nada. Creo que... No tan no se hacen más. Se recontra hacen y es algo muy natural. Y eso para mí es lo peligroso, lo naturalizado. Lo que no vemos, lo que es como normal, no pasa nada. Incluso después leí un tuit que puso justo un comediante, Gonal, que decía, no lo castiguen tanto a Arjona, libertad de expresión. Bueno, lo que hablábamos recién. Claro, y a mí me encanta ese debate también, porque yo estoy a favor de que Arjona diga eso. Me parece buenísimo porque yo lo veo como una oportunidad para que podamos estar hablando de eso. Porque ahora hablamos de eso, o sea, le hablamos a las mujeres que les hizo ruido, o a los niños, a quien sea. O sea, para mí no está mal que se diga eso. Para mí está mal que se corte el debate después de eso. Que uno no le pueda decir a Arjona, Arjona, sos una idiota. Esa es la libertad que yo defiendo. Claro, exacto. Es la salud finalmente, ¿no? Decilo, decilo. Si él tiene el derecho a decir esa barbaridad, también tenemos derecho a calificarlo como lo que es. Exacto. Usando las palabras que van. Exacto. Lo que hace ruido es que nosotras dejemos de ser condescendientes con eso. Que nosotras no nos riamos. O sea, cuando uno dice los chistes que no se pueden hacer más. Para mí está bueno que sigan haciendo los chistes. Ahora, que se banquen que nosotras ya no nos riamos de eso. Que se banquen que digamos, che, tu chiste es una porquería. O sea, decilo todo lo que quieras. Todo el día si querés. Pero yo no me voy a reír. Eso es lo que les duele. ¿Y cuáles son tus propios límites para tu humor? Los límites para mi amor. Me espero todas las manos. ¿Tenés? Me parece que no. No, al margen de estos que te salen espontáneamente por tu conformación como persona, como ser humano, por la clase de mujer que sos. Por ahí tenés tus, ah, qué ganas, pero no, no voy a ir por ahí. A veces, cuando el chiste no suma. Digo, ¿qué gano diciendo esto? Por ahí es alguna picardía. Digo, no suma decir esto, salpedo. No me termina de cerrar. Pero para mí el debate este de cuál es el límite del humor y eso es si es gracioso o no es gracioso. Si te pone, si te da felicidad. Si te hace bien o te hace mal. Es físico. Y si te pones triste, el chiste no sirvió. No es un chiste. No es un chiste. A mí lo de Arjona me puso triste. No me causó gracia. Me pareció malo. Totalmente. Si era un chiste, era malo. Y con el tema de ser humorista, más que venís del paro de lo independiente, aunque hoy decís Charo López y cualquiera sabe quién es, ¿no? Pero como decía al principio, vas y venís. Como a tu casa, ¿no? Del under. ¿Cómo es el tema de ser humorista, mujer, independiente, madre? Y el llenado de la heladera, ¿no? En un momento en el que el teatro en Avenida Corrientes sufre un montón. No me puedo imaginar el que no está en Avenida Corrientes. Yo te digo la verdad que por suerte trabajo un montón. Sí, lo sé. Trabajo un montón. No sé. Y también para mí lo que está bueno es transitar el under y entrar y salir. Es eso. Entrar y salir. Que sabés que está todo bien cuando hay trabajo y cuando no hay, también. Como... Es medio un juego también. Como... Si no hay tanto trabajo, bueno, con lo que hay se va solucionando y no es grave. Y al final a veces hay mucho trabajo o hay más plata y las tristezas son otras. ¿Qué sé yo? Viste que nunca va todo... Siempre hay como un desajuste. Por eso a mí no me gusta mucho creer. ¿Cómo que no te gusta creer? Creer que te va bien, creer que te va mal. Ah, qué buena actitud. Claro. Yo qué sé. Al final es todo un punto de vista. Yo siento que me siguen pasando las mismas cosas al final. Digo, las mismas emociones sigo teniendo. Las mismas costumbres. No sé, por ahí voy a comer más afuera ahora o qué sé yo. Pero voy más al dentista. Cosas buenas. Pero siento lo mismo. Hablaste de que vas más al dentista y dije, no voy a dejar pasar este gancho porque este programa que se llama Algo que contar tiene un segmento que se llama Algo que ocultar. Sí. Y quiero saber qué opinás de esto. En un viaje que hicimos en España íbamos en auto y yo iba sentada atrás, perpendicular a mí, yo iba conduciendo y miré para atrás, estaba como mirando la línea de la ruta así, fija, y la miro por el espejo y digo, Charo, ¿te pasó algo? Y me miró así con cara y me dice, se me cayó un diente. Y tenía el diente en una cajita de fósforos. Y íbamos a una función, le hicimos toda la función y Charo, como que no se le caiga el diente, media sonrisa. Fue un momento muy hermoso. Y bueno, que continúe ella porque ahora tiene un dientazo. Espectacular. ¿Qué pasó ahí? Estábamos, la imagen fue espectacular, estábamos en las Canarias, él es Rodri con quien trabajé 10 años haciendo improvisación y fuimos como a muchos lugares, en una época íbamos mucho a España a hacer giras, a trabajar un montón y habíamos hecho una función en Canarias, que Canarias es un lugar paradisíaco, como de folleto de muerte, es el paraíso. Entonces alquilamos un auto y no sé qué, y estábamos como pasándola muy bien, era como, qué felicidad todo esto que nos está pasando, y se me cayó un diente. Y fue como, ¿puedo creer que justo acá, o sea, este cachetazo de realidad ahora? ¿Cómo te describen mirando como un punto por la ventana que cualquiera diría está pensando en su gran amor, cuánto lo extraña? Pero te estabas pasando la lengua por el agujerito. Porque se volvió algo filosófico para mí en ese momento. Porque eso sí, cuando crees que estás en el paraíso, se te cae un diente. Siempre va a pasar algo. Hay que estar lista. ¿Y lo resolviste ahí? ¿Tuviste que esperar con el ventanal? No, tuve sin diente un tiempo hasta que volví. Hermoso. No, en euros no se pueden resolver estas cosas. No, no, no. Es un montón. No, no, no. Es un montón. Charo, y te quería preguntar también, dijiste que sos re tímida. Sí. Y que socialmente te da vergüenza casi todo. Me encanta cuando la gente histriónica y humorista dice que es tímida porque es como al resto, a los que escuchamos eso, no nos da la cuenta. ¿Cómo es eso? Y creo que por eso nos dedicamos a que nos miren un montón de personas, pero callados y sentaditos. Sí, me da vergüenza, soy una persona tímida. ¿Cómo haces para pararte en un escenario? Y me olvido. ¿Es como terapéutico? Me olvido de todo y me pasa algo que descubrí hace muy poco y que para mí fue muy lindo. Me pasó en Rosario que había un chico en un palco riéndose mucho y yo le decía algo y él se reía un montón. Y entonces digo, no se me ocurre algo más honesto que lo que nos está pasando ahora. O sea, yo decir algo y que vos estés riendo así y vos reírte así y a mí como encuentro en el humor una honestidad que no la encuentro en ninguna parte. Por eso a mí puede ser que me dé vergüenza hablar o estar en una situación social, qué sé yo. Pero lo que pasa con la risa y con el humor es tan honesto y tan sincero y tan salvaje a la vez que yo ahí encuentro un lugar de, me siento como en casa, encuentro un lugar de protección, de que no tengo que inventar nada, de que estás cómoda ahí. De conexión. Y qué saludable que eso además, ¿no? Es re lindo. Que alarga la vida. Está buenísimo que te pase eso con una persona desconocida. Es loquísimo, o sea, no se me ocurre qué otra cosa te puede pasar con un desconocido tan honesto como cruzarte en la calle y reírte. Jaja. Nada mejor. No. Nada mejor. Porque es como otro nivel de conciencia. Charo, vamos a hacer una pausa y volvemos y seguimos charlando. Seguimos con Charo López en algo que contar. Charo, tu fuerte es el humor, pero has tenido algunas escenas eróticas, o al menos vi una que me encantó ver, que es con Leo Sbaraglia en Hoy se arregla el mundo. Sí. ¿Tuviste mucha escena hot, mucho chape? No. ¿Ese solo? Re tranqui. ¿Lamentablemente? No, no, re... Sí, fue todo muy tranquilo, muy cuidado. Porque yo te iba a preguntar, si habías tenido varias, te lo podía preguntar más genérico, esto de que es chamullo que no sienten nada los actores cuando graban hot. Pero si tuviste esta sola, solo queda preguntarte por esta escena. Y por ahí si me decís, es verdad, la pasó bomba, ya sabemos todos. Fue todo como muy amoroso, muy cuidado, muy tranqui. Sí, qué sé yo, la película de esa perra es mean, es un beso sin lengua. Es, no, fue re... estábamos re cansados también. Justo grabaron tarde. Después de un día largo, habíamos grabado en la playa todo el día. No, fue re... re tranqui. Y por ahí fue más cuando leí el guión y dije, oh, me tengo que chapar a Esbaraglia. Wow, eso es un montón. Mirá, Charo, que no te vamos a pagar, voy igual. Pero, no, fue más como leer el guión. Después cuando lo conocí a Leo ese día, como en el ascensor, tipo, voy a conocer a Diego de Clave de Sol, era un montón. Y pero después ya te vas humanizando. Tal cual, sí. Al tercer... Baja, baja, baja toda la espuma. Al tercer termo de mate, ya todos recansados. Es que todo se humaniza mucho, no se presta mucho a los horny. La situación no ha meritado mucho. ¿Y a vos qué te hace reír? Ay, yo me río mucho. Me hace reír mucho lo cotidiano, lo absurdo, las sorpresas. Me hacen reír. Busco también, busco la risa. Me gusta consumir comedia. Me gusta mucho la gente. Admiro mucho a la gente graciosa. Me encanta. Tenemos un segmento que se llama Llenando el vacío. Sí. Porque estas oraciones están vacías hasta que tengan tu parte. Y las podés completar con lo que quieras. En el humor encontré... Honestidad. Arriba del escenario me siento... Feliz. Gracias a la militancia... Desperte. A las críticas las tomo como... Advertencias. Advertencias. Ay, qué bueno. Porque algunas son constructivas, otras no tanto. Y a veces te ayudan a ver cosas que vos no ves. A veces. A veces no, a veces son pura maldad. Puro hate. Puro. Me aburren los chistes de... Me aburren los chistes de denigración. Un trabajo que no volvería a hacer es... Ay, qué difícil. Ah, me gusta porque te pusiste pensativa con Llenando el vacío. Un trabajo que no volvería a hacer... No, volvería a hacer todos los trabajos porque siempre por algo los hice o los necesité o los... Sí, estuvieron bien todos. Y admiro profundamente a... A mi hija. Sí, que la mostrás... Poco enredés. Ah, un poquito. Te lo digo de madre chusma que tengo adentro. Viste, es como... Ay, mirá, ahí está. No sé que me enternezco con gente que no conozco, pero bueno, hay gente que tiene esa capacidad también, que es lindo. ¿No? Sí. Sí, a veces yo siento que la muestro mucho. A veces me da impresión. Ah, mirá. Pero no sé. Sí, a veces me dan ganas como de compartir esas cosas. Un orgullo de madre. Sí, re. ¿Te arrepentís de haber venido a esta entrevista? No. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias.